En los días calurosos debes adoptar ciertos cuidados para prevenir los golpes de calor como proteger la cabeza con un sombrero y la piel con cremas de filtro de protección solar alto, evitar la exposición en las horas centrales del día y durante tiempo prolongado, además de mantenerse bien hidratado bebiendo agua frecuentemente. El calor puede producir una importante deshidratación o sobrecalentamiento en nuestro organismo. Descubre cómo se presentan y cómo actuar en cada caso. Acaloramiento se puede presentar en condiciones atmosféricas de humedad y calor siendo estas las causas más comunes de la deshidratación. Síntomas del acaloramiento, dolor de cabeza, mareos, náuseas, sudoración, piel pálida y húmeda, calambres, pulso débil y acelerado. ¿Cómo actuar en caso de acaloramiento? Lleva a la persona a la sombra o a un lugar fresco. Ayúdale a tumbarse. Colócale una toalla doblada debajo de la cabeza. Eleva las piernas y acomódale sobre unos cojines lo que mejora el riego sanguíneo del cerebro. Procura que la persona descanse tranquila. Ayúdale a incorporarse y a beber pequeños sorbos de agua fresca. Después, dale una solución de agua salada hecha con una cucharadita de sal por litro de agua o un zumo de fruta diluido para reponer las sales perdidas. Importante. Si no se recupera rápidamente puede sufrir un golpe de calor. Si pierde el conocimiento ábrele las vías respiratorias y comprueba la respiración. Si respira, colócale en la posición de recuperación. Si no, realízale el boca a boca y un masaje cardíaco. Llama a la ambulancia. Golpe de calor es una situación grave que se presenta si el organismo se sobrecalienta en ambientes muy calurosos. Actúa en caso de presentar un dolor de cabeza repentino. Está confundido. Su piel está caliente y enrojecida. Su pulso es irregular. Pierde el conocimiento y su temperatura supera los 40 grados. Es punto como actuar en caso de golpe de calor. Ayuda a la persona a tumbarse en un lugar fresco y quítale la ropa. Colócale una toalla doblada o un cojín debajo de la cabeza y tranquilízale. Llama a una ambulancia. Refréscale. Pásale repetidamente una esponja empapada en agua fría o templada. Mantén la piel húmeda y deja que se seque al aire. Abanícale a mano o con un ventilador eléctrico para bajarle la temperatura. Sigue enfriándole hasta que la temperatura sea inferior a 38 grados importante. Si pierde el conocimiento, comprueba la respiración. Si respira ponle en la posición de recuperación. Si no, haz el boca a boca y un masaje cardíaco. Llama a la ambulancia.